¿Qué estrategia de inversión es mejor? ¿La gestión activa o la gestión pasiva? Veámoslo. Los ETFs son un vehículo muy popular, muy extendido de inversión, que suelen seguir una estrategia conocida como gestión pasiva. La estrategia de invertir en bolsa a través de la gestión pasiva se contrapone a la estrategia de invertir en bolsa a través de la gestión activa. Pues bien, en este vídeo vamos a hablar sobre las diferencias entre la gestión activa y la gestión pasiva, así como sobre los pros y los contras de cada una de estas estrategias de inversión. En la gestión pasiva, el objetivo de los inversores es replicar un determinado índice bursátil, ya sea invirtiendo en un ETF que replique un determinado índice, por ejemplo el Standard & Poor's 500, o invirtiendo en un fondo indexado, que como su nombre indica, replique un determinado índice, el inversor lo único a lo que aspira es a obtener la rentabilidad que proporciona ese índice más o menos representativo de un tramo del mercado. Por ejemplo, el Standard & Poor's 500 se considera un índice representativo del tramo de mercado grandes empresas. Y hay otros índices que pueden ser representativos del tramo de mercado pequeñas y medianas empresas, súper grandes empresas, empresas en inteligencia artificial, empresas de commodities, empresas de construcción, etc. Si a lo que aspira un inversor es a conseguir la rentabilidad representativa en cada uno de estos tramos del mercado, lo que hará será seguir una estrategia de inversión basada en la gestión pasiva. Tener una cartera de inversión, normalmente a través de un ETF o de un fondo indexado, que replique alguno de estos índices representativos de estos tramos del mercado, para así obtener la rentabilidad que proporciona el índice, que es, como digo, la rentabilidad representativa, la rentabilidad promedio de ese tramo del mercado. La gestión pasiva como estrategia de inversión tiene diversas ventajas. La primera es que uno siempre consigue la rentabilidad representativa en el tramo de mercado en el que está invertido. Por tanto, no lo va a hacer peor que el mercado. Segundo, como el vehículo a través del cual se invierte en el mercado es un vehículo que se limita a replicar un índice, es decir, que se trata de un proceso de selección de acciones muy automatizado, las comisiones de invertir en fondos indexados o en ETFs suelen ser muy bajas. Además, la estrategia de inversión de un fondo de un ETF de gestión pasiva suele ser una estrategia de inversión muy simple y muy transparente. Nos estamos limitando a replicar este índice. Eso es algo que todo el mundo entiende y que todo el mundo puede comprobar que efectivamente se está haciendo. Por tanto, las ventajas, rentabilidad de mercado, muy bajas comisiones, transparencia y simplicidad. ¿Desventajas? Pues que, en primer lugar, se está renunciando a hacerlo mejor que el mercado. Por definición, un fondo de gestión pasiva nunca va a abatir al mercado porque lo que pretende es replicar al mercado. En segundo lugar, la inflexibilidad. Si uno invierte en el índice, ha de invertir en el índice en su conjunto. Aunque haya algunas empresas o algunas categorías de empresas en las que no quiera invertir, si opta por replicar el índice, se va a comer todo lo que haya dentro del índice, sea bueno o sea malo. Por ejemplo, si uno escoge replicar como índice bursátil el IBEX 35, aun cuando en el año 2006 y 2007 supiera que el IBEX 35 estaba repleto de empresas burbujísticas que iban a estallar, si quería replicar el índice, no podía decir, me quedo con la parte no burbujística del índice y descarto la parte burbujística, sino que lo tenías que comprar todo. Y eso, por tanto, resta flexibilidad. Y, por último, la tercera desventaja de la gestión pasiva es que, en realidad, no existe una gestión puramente pasiva. Aun cuando uno aspire a invertir a través de la gestión pasiva, como poco, tiene que seleccionar en qué índices quiere estar invertido, qué índices quiere replicar. Y al seleccionar qué índices quiere replicar, está tomando decisiones de gestión activa, de la que ahora hablaremos a continuación. Por ejemplo, si yo quiero replicar un índice de materias primas, estoy seleccionando activamente invertir en materias primas. De tal manera que si las materias primas lo hacen peor que otros sectores de la economía, aunque yo habré obtenido la rentabilidad del tramo de mercado materias primas, lo habré hecho peor que otros sectores del mercado por mis decisiones personales de gestión activa. Con lo cual, si uno recurre a la gestión pasiva porque considera que no tiene conocimientos adecuados suficientes para invertir por su cuenta, en realidad, cuando recurre a la gestión pasiva, esa falta de pericia inversora también la puede sufrir recurriendo a la gestión pasiva. Es decir, seleccionando incorrectamente los índices en los que debería estar invertido. Y al respecto, como ya explicamos en el vídeo anterior, recordad que una forma de recurrir a la estrategia de gestión pasiva, con sus pros y sus contras, con sus puntos débiles y sus puntos fuertes, es invertir a través de ETFs. Y a través de Trade Republic podéis invertir en una amplia selección de ETFs que replican muy diversos índices. Pueden ser índices más generales, como el MSCI World, o de carácter más sectorial, por ejemplo, del sector de la inteligencia artificial y del Big Data, o por ejemplo, del sector de los coches eléctricos. O también pueden ser ETFs que repliquen índices de otras latitudes geográficas, por ejemplo, de economías emergentes, como puede ser el MSCI Emerging Markets. La variedad de opciones es enormemente amplia. Puedes obtener más información sobre Trade Republic pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Hablemos ahora de la estrategia de inversión basada en la gestión activa. En la gestión activa, el inversor selecciona por él mismo las acciones en las que quiere invertir o le paga a un inversor profesional para que seleccione en su nombre las acciones en las que invierte. Por tanto, si yo invierto en un fondo de gestión activa, lo que estoy en realidad haciendo es subcontratar a un gestor profesional de inversiones no para que replique un índice, sino para que seleccione en qué acciones va a invertir con el propósito de batir el índice de referencia. Por ejemplo, imaginemos un gestor profesional que dice, yo voy a invertir en algunas acciones del Standard & Poor's 500. Esa estrategia de inversión, seleccionar algunas acciones y no otras del Standard & Poor's 500, es una estrategia de gestión activa y, por tanto, ha de tener como objetivo, como es lógico, hacerlo mejor que el Standard & Poor's 500. Si el Standard & Poor's 500 proporciona una rentabilidad promedio del tramo de mercado grandes empresas estadounidenses, si un inversor profesional simplemente invierte en grandes empresas estadounidenses, tendrá que hacerlo mejor que el promedio, es decir, que el Standard & Poor's 500, porque si lo hace igual o peor, para eso invertimos en el índice. No le pagamos al gestor profesional para que seleccione un subconjunto de las acciones del Standard & Poor's 500, que al final terminen haciéndolo igual o peor que el conjunto del índice.